¿Sabías que el programa Iberescena cumple 10 años? Iberescena es un fondo compuesto por países iberoamericanos destinados a fomentar la circulación, el intercambio y la integración de las artes escénicas. Desde su inicio en noviembre de 2006, pretende promover entre los países miembros y por medio de ayudas financieras la creación de espacio para el desarrollo de la actividad teatral. Los recursos económicos del fondo provienen de las contribuciones que realizan los países miembros. Iberescena está conformado por 14 países. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El Instituto Nacional del Teatro es el punto focal en la Argentina. Tiene como objetivo centralizar los proyectos que se postulan y designar los jurados de preselección de proyectos. Los proyectos se clasifican en tres líneas de ayuda. Redes, consiste en ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos. Coproducción, fomenta la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas. Y CREACIÓN, apoya a centros iberoamericanos de creación escénica en residencia. En estos 10 años en Argentina se realizaron 44 festivales y encuentros en todo el territorio. 42 creaciones en residencia. 26 coproducciones entre 10 países iberoamericanos. Iberescena cumple 10 años y los siguientes testimonios nos ayudan a reconstruir su historia. Uno de los primeros trabajos importantes que yo pude hacer sentándome a escribir. Y potenció primero esa capacidad, la de la escritura, que no estaba suficientemente trabajada, y la posibilidad de concretar una obra que se fue convirtiendo en un proyecto y luego en una producción. Recibo un mail de Claudio que me dice escribí una obra, tengo un personaje para vos. Y bueno, leí la obra que me pareció muy interesante y empezamos con El viento en un violín. La dimos acá en Buenos Aires, fuimos a Chile, fuimos a Uruguay, fuimos a Italia, a España. El apoyo que recibimos de Iberescena en el periodo 2010-2011 fue las ayudas a encuentros, talleres, congresos, seminarios relacionados con la producción y la gestión de artes escénicas. Lo que nosotros intentamos con este tipo de encuentros u otros encuentros que se han hecho en otros lugares es formar y profesionalizar la producción escénica. Tuvimos cerca de 600 asistentes presenciales durante las seis jornadas y luego tuvimos unos mil y algo más vía streaming. Todas las ediciones que pudimos contamos, entre otras cosas, con el apoyo del programa Iberescena para festivales. Es un festival internacional, con lo cual no solo vienen elencos de toda la Argentina, sino además de todo el mundo. Nosotros con la ayuda específica de Iberescena reforzamos lo que es la programación latinoamericana. La experiencia fue para mí muy productiva, pude dirigir a un elenco de actores catalanes, con lo que eso implica, llevar a cabo una producción con actores de otra lengua, con otra formación, otro imaginario. El subsidio me permitió llevar a cabo este montaje, como decía, con una residencia mía allí en Barcelona y que después pudieran venir los actores catalanes a hacer funciones aquí a la Argentina. Valoré mucho de poder tener como un tiempo solo de escritura, como dedicarse a eso, de poder ir a comprar libros, leer, ir a ver otras obras, juntarse con otros creadores, charlar, estar todo el tiempo pensando en la actividad, en la creación y además todo el tiempo pensando en un solo material. Para nosotros fue un momento muy importante porque nos permitió poder intercambiar a su vez con otro público, que era el público de España, nuestra forma de ver a Checo aquí en Argentina, que ya habíamos probado con la versión de Tío Baña. Es decir, era un gran desafío que ese lenguaje que había sido aceptado muy bien en Buenos Aires pudiera trascender la frontera. La experiencia fue muy importante porque para un grupo de teatro independiente como nosotros realizar un encuentro internacional en el que puedan venir justamente grupos de diferentes países a presentar sus trabajos y a realizar talleres sobre su forma de trabajo nos resulta bastante difícil y bastante costoso. Fue pensar la producción para ser estrenadas en dos ciudades, o sea, para ser estrenadas en dos teatros. Más allá de haber posibilitado la producción, produjo que hubiese un enriquecimiento en el trabajo artístico entre los dos países y entre los dos equipos. Lo que se hizo fue con la colaboración de Iberescena básicamente pudimos hacer que venga Aristides Vargas y Charo Francés desde Ecuador y estén acá viviendo en Buenos Aires durante dos meses y ensayando con los actores. Y después la obra se montó y estuvo dos temporadas, estuvo durante el 2016 y ahora en el 2017. Es fundamental para poder desarrollar a nivel iberoamericano las artes escénicas para la promoción, para la circulación, para la distribución. Cuando investigamos podemos ir a algo más auténtico y cuando eso tiene un apoyo realmente nos permite acercarnos con mayor profundidad a la autenticidad. La gestión de puentes entre diversos gestores y entre diversos artistas. Para mí es invalorable no solo por el aporte monetario sino por el trabajo en red. Digamos, más allá de la ayuda, me parece que las distintas líneas logran una red, un tejido, que eso es invalorable. Genera esto de la conexión con otros creadores, de otras latitudes y eso siempre es importante. Expande, abre la cabeza, abre los mundos. Lo esencial de un proyecto son las personas. En ese sentido para mí Iberescena es importantísimo porque genera un vínculo con artistas iberoamericanos que yo creo que de otra forma no ocurriría. Muy agradecido a Iberescena, muy feliz por su maravillosa iniciativa en los países en los que está trabajando. Iberescena, muy feliz por su maravillosa iniciativa. 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 Amén.